Hola a todas y a todos, pues bienvenidos otra vez al local de ARCA, bueno pues como ya bien sabéis, ARCA pues desde hace un par de meses ha establecido que va a tener cierta actividad dentro de este nuevo local que se estrenó hace unos meses también y bueno pues va a haber un ciclo de conferencias que ya se estrenó hace un mes en una conferencia que tuvimos aquí, el tema pues era la conservación del patrimonio litoral, estuvo muy animado, esperemos que este debate que vamos a tener aquí detrás de la exposición de Alberto que ahora os presento, pues esté igual de animado por lo menos de como estuvo aquel, yo estoy seguro de que sí, porque hay bastante buena representación en esta sala para hablar sobre este tema, seguiremos teniendo más charlas durante los siguientes meses, durante el verano y después ya conectaremos en el otoño, y en esta ocasión pues tenemos aquí a Alberto, Alberto Fernández Gil, viene de Asturias, de la Universidad de Oviedo, él es doctor en biología y investigador también del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y nos trae pues un tema cantente, que está cantente siempre, para bien y para más, la cuestión de grandes carnívoros, de su conservación, de hecho el título de la charla es el comportamiento de la conservación de los grandes carnívoros en ambientes humanizados, en concreto, o sea sin lobos, en la cordillera cantábrica, y que da título pues también a una tesis doctoral que se publicó en el 2013, si no me equivoco, y que pues es un buen momento para conocer algo más sobre lo que dice esta tesis, que nos va a ir desgranando durante los próximos minutos. Al acabar la charla pues vamos a tener un debate, durante pues el tiempo que este mes oportuno, y después al acabar pues tendremos para los que queráis y quedarnos aquí charlando más amenamente, y ya más distendidamente, pues un vino y os invitamos a unas tortillas y demás. ¿Vale? Así que espero que disfrutéis de Alberto y de las intervenciones que vais a poder hacer cada uno de vosotros a lo largo de la tarde. Pues cuando quieras Alberto. Bueno, muchas gracias César, no sé si ya es la charla sentado de pie. Bueno, vais a permitir que la de sentado. Muchas gracias y agradezco sinceramente la invitación de Arca de participar en este ciclo de charlas, de discusiones, de ponencias, sobre conservación de la naturaleza. Y quiero decir además que no es un agradecimiento retórico. Yo empecé a trabajar casi profesionalmente en Cantabria hace casi 30 años y Arca es uno de los primeros grupos ecologistas que conocí y la gente que conocí de Arca y del entorno de Arca además, algunos de ellos siguen siendo muy buenos amigos míos y algunos de los profesionales que conocí en aquel momento pues han sido y siguen siendo mis colegas de profesión. Es decir que estoy sinceramente agradecido y hasta emocionado, podría decir, por esta invitación. Os lo agradezco mucho. Bueno, como decía César, yo os voy a hablar de la conservación de los grandes capríboros en la cordillera cantábrica con algunos ejemplos. Lo voy a hacer desde el punto de vista de la biología de la conservación. Yo soy biólogo de profesión y os voy a hablar de cómo los biólogos abordamos los temas de etología, de comportamiento, de historia natural de forma que sean eficaces o al menos lo hacemos con la esperanza de que sean eficaces para conseguir su conservación. Bueno, cuando César me llamó para invitarme a la charla me pidió que, o me sugirió que diera una charla sobre lobos, pero yo le comenté que prefería dar una charla de osos y lobos conjunta porque creo que los grandes carnívoros, los osos y los lobos, que son los grandes carnívoros que nos quedan en España o la provincia de Antábrica, tienen más cosas en común, más similitudes de las que parecen. Voy a intentar mostraros esas similitudes y de por qué de esas similitudes se pueden extraer algunas lecciones importantes para la conservación. Bueno, la biología de la conservación, como sabéis muchos, es una disciplina de crisis relativamente reciente que surge hace dos décadas o tres décadas ante las evidencias del deterioro de la naturaleza y de la diversidad biológica fundamentalmente a causa de las actividades humanas y que tiene como objetivos fundamentales establecer diagnósticos de las causas del declive y del deterioro ambiental y que busca como objetivo último la conservación de especies pero también la conservación de los sistemas en los que viven esas especies. Aunque es un crisol de disciplinas, integra disciplinas así de la biología más clásicas como es el estudio del comportamiento, la historia natural, la biología de la reproducción, los comportamientos sociales y a lo largo de algunos de los ejemplos que os voy a poner voy a intentar ilustraros como de estas disciplinas más clásicas del estudio del comportamiento, la ecología y demás se pueden aportar informaciones interesantes para las preguntas que se hacen en la biología de la preservación que es por qué están en declive algunas especies, cuáles son las razones, cuáles son los factores y qué se puede hacer para revertir esos problemas de preservación. ¿Por qué los grandes carnívoros? Los grandes carnívoros, como sabéis en España nos quedan dos grandes carnívoros, que la Pondrina Cantábrica es el único sitio que tiene los dos grandes carnívoros en su misma gran comunidad, en su mismo sistema, tienen algunas características peculiares, distintas, que no tienen otros vertebrados, otros mamíferos, otras aves, otros reptiles y demás. En primer lugar, los grandes carnívoros son lo que los ecólogos llaman especies clave. Especies clave son proporcionalmente muy importantes en los ecosistemas en los ecosistemas en relación a su abundancia, no es el caso de las especies dominantes, por ejemplo, los ciervos, los jabalís o los conejos en ecosistemas mediterráneos son muy importantes en el ecosistema, pero porque su abundancia es alta. Y sin embargo, los grandes carnívoros son, en general, por naturaleza, son escasos, pero los grandes carnívoros y los grandes predadores, en general, son muy importantes porque estructuran y organizan las comunidades de vertebrados en los propios ecosistemas que de alguna manera garantizan o aseguran el buen funcionamiento de esos ecosistemas. son lo que los ecólogos llaman, ecológicamente, no tengo un puntero, no sé si voy a ser capaz de... lo que los ecólogos llaman especies ecológicamente importantes. Ahí tenéis alguno de los ejemplos. Esta es una de las características de los grandes carnívoros. Además, los grandes carnívoros son especies apicales. Especies apicales quiere decir que están en el extremo de las pirámides tróficas, de las cadenas tróficas o de las redes tróficas, como las denominan los ecólogos. Esto quiere decir que están situados en un extremo de esas redes tróficas. En esos extremos llega muy poca energía y, por tanto, son escasos, son raros de forma natural. Es decir, las densidades de los grandes carnívoros suelen ser diez o cien veces menores que las de las presas que comen. Esto parece una perugullada, pero tiene su interés, como veremos luego más adelante. Al ser escasos y no ser presas, no están adaptados a sufrir pregación, no suelen estar adaptados además a compensar altas tasas de mortalidad como otros grupos. Por ejemplo, los lamomorfos, las perdices o los cérpidos sí están adaptados a compensar altas tasas de mortalidad, pero en general los grandes carnívoros no. Es decir, ya hay dos cualidades que los distingue de otros grupos de vertebrados. Y, por último, los humanos hemos tenido con los grandes carnívoros y con los grandes predadores una compleja, fascinante y tortuosa relación a lo largo de nuestra andadura de coexistencia buena o mala en los últimos miles de años. Provoca miedo, fascinación, horror, atracción y problemas, evidentemente. Los grandes carnívoros en algunos casos son capaces de predar sobre los nuevos humanos y desde luego pueden y lo hacen, predan sobre el ganado, sobre las colmenas y demás. En todo caso, esta condición en ambientes humanizados, como el nuestro, de la correa metálica o de la Censura Ibérica en general, supone que los carnívoros en ambientes humanizados tienen altas tasas de mortalidad crónicas y suponen situaciones de conflicto crónicas. Estas tres características que coinciden en los grandes carnívoros, como decía, las especies claves, el hecho de ser especies claves, el hecho de ser especies apicales y la difícil relación que tenemos con los grandes carnívoros en nuestros ambientes, por la persecución a la que se les somete, esté justificada o no, supone que su papel clave suele estar limitado, al estar reducidas las poblaciones no son capaces de tener esa importancia que debieran en los ecosistemas. Al ser elementos apicales de forma natural, son raros y escasos, la persecución implica que son más raros aún, más escasos, que lo que serían de forma natural y eso supone una vulnerabilidad crónica de sus poblaciones y esto desde el punto de vista de la biología de la conservación exige un seguimiento constante de sus poblaciones para ver cómo van, si están en declive, si aumentan, para ver también cómo las medidas de manejo, bien sea para reducirlas o bien sea para recuperarlas, como en el caso del oso, si están funcionando o no están funcionando y no sólo de las poblaciones sino de las propias situaciones de conflicto, que esto es mucho más complejo porque aquí entran las actividades y los comportamientos humanos y esto es más o tanto asunto de estudio de los sociólogos como de los propios biólogos. ¿Por qué osos y lobos? Bueno, en nuestro caso evidentemente porque son los únicos grandes carnívoros que quedan en la Península Ibérica, como os decía, de todas formas los osos pardos y los lobos son los dos grandes carnívoros que mantienen las mayores áreas de distribución en el mundo de todos los grandes carnívoros, aunque tanto los osos pardos como los lobos han perdido aproximadamente entre un tercio y un cuarto de su área de distribución natural en los últimos siglos quizá, siguen teniendo las mayores áreas de distribución de todos los grandes carnívoros, de los 30 o 35 grandes carnívoros que hay en el mundo. Además, las dos especies muestran o tienen una gran plasticidad comportamental y ecológica que quizá explica que hayan soportado mejor que otros grandes carnívoros la persecución durante siglos sistemática a los que les hemos sometido los humanos. Y como os decía, los osos pardos son capaces de ocupar en el hemisferio norte ambientes muy diversos desde zonas de montaña hasta desiertos, como los desiertos de Asia Central, las taigas, incluso las tundras, los lobos, una plasticidad, una flexibilidad de hábitats, tanto como los osos pardos o incluso más desde ambientes como los de la cordillera cantábrica hasta las tundras o los desiertos también de Asia y en la cordillera cantábrica o en el noroeste ibérico los osos y los lobos ocupan una especie de crisol o de microcosmos que de alguna forma refleja esta diversidad de ambientes, ¿no? Desde zonas muy salvajes en el eje de la cordillera cantábrica hasta zonas así más humanizadas en algunas zonas de Asturias, del centro de Asturias y en el caso de los lobos también, ¿no? Desde zonas muy salvajes como Muñellos y hasta zonas del piedemonte de la cordillera cantábrica en tierra de campos y demás donde los lobos ocupan paisajes sorprendentes, ¿no? Hay algunas carencias en los conocimientos o en las necesidades de conservación de los grandes cárnicos en la península que las he sintetizado ahí en necesidad de diagnósticos claros de abundancia no sabemos bien cómo están yendo las poblaciones ni de osos ni de lobos sabemos que las de osos han aumentado en los últimos 20 años pero no tenemos buenos indicadores de abundancia y tampoco de las situaciones de conflicto como os decía y lo vamos a ver luego más tarde las situaciones de conflicto que son en realidad el eje sobre el que se dirimen muchas de las políticas de gestión y conservación son extraordinariamente complejas y cambiantes en el tiempo y en el espacio esto es un poco la síntesis de lo que os decía hasta ahora el estudio del comportamiento de la historia natural nos permite conocer aspectos del comportamiento de estas especies no sólo de la abundancia, la abundancia es muy importante pero es uno de los asuntos en biología más difíciles de conseguir en los grandes carnívoros por razones obvias, son escasos, esquivos, viven en bajas densidades y los biólogos en las últimas décadas se han afanado los biólogos de todo el mundo se han afanado en obtener buenas herramientas para estimar la abundancia con, yo diría que con escaso éxito con muchísimo esfuerzo pero con muchas dificultades sobre este esquema os voy a poner cuatro ejemplos como decía César que son algunos ejemplos de los que aparecieron en mi tesis en otro caso quiero decir que este es un trabajo cooperativo en que trabajaron más gente aunque yo fui el defensor de este trabajo en el tribunal y básicamente os voy a poner algunos ejemplos de cómo hemos abordado algunas de las preguntas o de las dificultades que nos parecían que eran interesantes para aportar a los gestores información útil para la conservación desde el punto de vista por ejemplo del comportamiento de los osos queríamos saber si hay algunos patrones en los sistemas de celos en los sistemas reproductivos de los osos que son peculiares de la población cantábrica y que pueden servir para adoptar métodos de censo como incorporar estos patrones peculiares a los posteros sistemáticos de abundancia de forma que se puedan aplicar al monitoreo de las poblaciones una de las preguntas muy importantes que yo creo que en los últimos tiempos la academia o los científicos como son cosas parece más antiguas el estudio de la dieta y estas cosas parece que han quedado alejadas las paredes son cosas casi decimonónicas se les da muy poca importancia y yo creo que tiene una importancia decisiva o sea, cuáles son los hábitos alimenticios, cuál es la ecología trófica de estas especies porque la alimentación, los recursos tróficos y cómo se alimentan estas especies conduce su demografía y a menudo colisiona con nuestros intereses nos preguntábamos, cambian la dieta de los osos a lo largo del tiempo aunque conocemos cuál es la dieta de las poblaciones de osos en gran parte del mundo de tigres o de locos y demás hay muy pocos trabajos que hayan evaluado si hay cambios en la dieta a lo largo del tiempo en ventanas de tiempo muy largas no se ha hecho por dificultades logísticas evidentemente es difícil estudiar la dieta de estos bichos durante décadas no hay ni proyecto que lo financie ni cuerpo que lo resista habitualmente pero como veremos es muy interesante saberlo porque puede haber resultados sorprendentes y por último, cómo los biólogos podemos informar de los diagnósticos y de aquellos factores que están afectando a algunas de las situaciones de conflicto que encienden con cierta frecuencia crónica a la sociedad esta conflictividad social que es la que luego condiciona también gran parte de las medidas de manejo que se toman sobre estas especies voy a hacerlo rápido para que luego tengamos, voy a intentar hacerlo rápido para que tengamos un poco de tiempo luego de poder discutir en el caso de, como decía al principio tienen los osos tantámicos algunos patrones peculiares de celo dentro de lo que les marca su propia biología analizamos 300 observaciones directas de osos en la época del bajón poblacional es decir, había muchos menos osos, había bastantes menos osos que ahora para intentar describir la fenología de los celos de los osos de la cordillera cantábrica y si el hábitat que estaban utilizando los osos en celo era distinto al que utilizaban los osos en la misma época pero que no estaban en situaciones de celo es decir, queríamos saber si había un hábitat que los osos estaban seleccionando positivamente de alguna manera bueno, vimos que la fenología se ajusta más o menos al patrón de lo que se conoce en los osos pardos en otras poblaciones del mundo pero está ligeramente desplazada a épocas tempranas empieza un poco antes en general que el resto de las poblaciones de los osos pardos y acaba un poco antes en general lo cual no es sorprendente porque tenemos una población de osos en el extremo sur de la distribución sí vimos también que los osos en celo estaban utilizando un hábitat distinto significativamente al de otros osos que no estaban en situaciones de celo en la misma época los osos en celo utilizaban zonas con mayor cobertura de matorral y menos cobertura de pastizal significativamente las razones no las sabemos muy bien pero probablemente se refieran a cuestiones de refugio y quizá a la poca atractivo que tienen los recursos trópicos para los osos en celo en ese momento porque no están tan ocupados en alimentarse sino en otros dos asuntos además vimos que esto sí era también algo peculiar que los osos utilizaban zonas de celo recurrentes a lo largo de los años esto no estaba descrito en ninguna población vimos a lo largo de un año, otro y otro y otro que en sitios muy concretos se concentraban machos y hembras a veces hasta 7 ejemplares adultos a la vez y utilizaban insistentemente a lo largo de los años esas zonas y vimos también que en los 20 y tantos episodios de celo que vimos en esa época el 30% de los casos había más de dos adultos es decir, parece que tenían un sistema de poligamia activa los osos son poligámicos tanto las hembras como los machos procuran copular con varios ejemplares de distinto sexo en la misma temporada pero vimos que de lo descrito en otras poblaciones el grado de poligamia en la cordillera cantábrica parecía relativamente mayor por otro lado y relacionado también con esto queríamos saber si algunos de los casos de infanticidio detectado de infanticidio es decir, de osos adultos que mataban a crías de osos en la cordillera cantábrica que podían ser por cuestiones de predación o por cuestiones de competencia si se ajustaban a los criterios de infanticidio sexual es decir, que los osos maten a las crías con el objetivo de acceder a la hembra que tenía esas crías y el objetivo de copular con ella y ser los padres de la siguiente camada esto está descrito en algunos mamíferos había descrito en primates en leones en aves y ha habido mucha discusión en las últimas décadas de si los infanticidios en los osos tenían carácter sexual revisando miles de fichas y de informes de las guarderías de las cuatro medidas autónomas de la cordillera cantábrica clasificamos nueve casos como de infanticidio sexual ocho en la núclea occidental y uno en la mental que cumplían con lo que los etólogos y los ecólogos han supuesto que son casos de infanticidio sexual es decir los padres que matan a las crías de esa hembra no son los padres de esa camada porque si no le estarían haciendo pan con unas tortas la camada completa debe ser eliminada para que la hembra no quede con alguna de las crías y pueda volver a entrar en el celo los infanticidios evidentemente tienen que ocurrir en época de celo y la muerte de las crías no supone predación es decir los osos no estaban matando a las crías para alimentarse de ellas esto lo vimos con herramientas genéticas y analizando las crías que se habían recuperado en los casos de infanticidios que no estaban comidas no habían sido casos de predación la interpretación de por qué hay tantos casos de infanticidio al menos detectados infanticidio sexual en la cordillera cantábrica no sabemos cuál es pero puede estar relacionado con relativamente altas tasas de mortalidad de los adultos de los osos adultos lo que crea desestructuras en la población hace que machos, adultos, jóvenes estén entrando a la cohorte reproductiva digamos al haber una mortalidad más alta de lo normal en los machos adultos y parece que puede tener la tasa alta de infanticidio sexual una relación con la alta promiscuidad de las hembras que observamos en la cordillera cantábrica no os he dicho antes pero en algunos casos hemos llegado a ver hasta tres hembras en un mismo día intentando copular con varios machos en la misma zona parece que esto es una estrategia de confusión de la paternidad probablemente lo hacen todos los osos pardos del mundo pero en la cordillera cantábrica lo hacen más o lo hemos visto más en todo caso es un comportamiento llamativo natural pero la tasa alta es llamativa ¿por qué? aunque esto es especulativo nos llevaba a preguntarnos que esa recurrencia en las áreas de celo donde se concentran varios ejemplares adultos a lo largo de varios años puede estar relacionada precisamente con que los ejemplares adultos conocen esos lugares se concentran allí la posibilidad de que las hembras copulen con varios machos es más alta que en otras zonas al azar y eso les permite de alguna forma tratar de escapar de las posibilidades de infanticidio sexual en los años siguientes ¿qué lecciones obteníamos de cara a la conservación? evidentes hay algunas zonas críticas donde se concentran una proporción muy elevada de los ejemplares adultos cada año que tiene unas características de hábitat determinadas además con altas coberturas de mato oral y por tanto se debe hacer un esfuerzo particular en conservar en proteger o evitar molestias en esas zonas otro ejemplo de cómo aplicar el estudio del comportamiento a la abundancia y monitoreo de los grandes carnívoros será intentar saber obtener un método de muestreo censar los osos es muy difícil como os decía antes los osos los globos los tibores y todo pero sí obtener algunos índices de abundancia que puedan ser seguidos a lo largo del tiempo es tan importante poder seguir la abundancia a lo largo del tiempo como conocer cuántos osos hay yo diría que es casi más importante porque de forma que podamos conocer la tendencia podemos detectar momentos de crisis que si no monitorizamos la abundancia no podemos saber si la población entra en barrena y no podemos dar el aviso de que puede haber algún problema bueno establecimos desarrollamos y llevamos a cabo un muestreo sistemático en la población occidental esto que veis aquí en gris es la distribución de la población occidental y los triangulitos blancos son puntos de muestreo como veis a lo largo de toda la población occidental la población occidental cuando hablo de la población occidental me refiero a Delguerna hacia el oeste estos son los resultados que obtuvimos como veis el esfuerzo es descomunal 700 intentos de observación a lo largo de 3 años repetidos durante 5 veces cada año en primavera y queríamos saber si había algunos factores metodológicos o ambientales que estaban afectando a las probabilidades de detección que es el terror de los biólogos que estudian la abundancia como la probabilidad de detección cambia o afecta los muestreos muchas veces sin que lo sepamos en algunos casos podemos saberlo en otros no podemos saberlo en la figura de la derecha veis la distribución de los de los contactos de los osos a lo largo de los 3 años 2005, 2006 y 2007 los puntos son donde veíamos osos 1, 2 o 3 osos y el número de contactos era muy parecido cada año pero la distribución cambiaba mucho es decir parece que los osos dentro de toda la distribución se reorganizan cada año en la época de celos a lo menos gran parte de la población los adultos buscando precisamente esos puntos donde puede haber más facilidades de contacto vimos por ejemplo que la detectabilidad la probabilidad de la atención de los osos disminuía de forma significativa llamativa a partir de la segunda quincena de junio ¿por qué era esto? porque a partir de la segunda quincena de junio se acaba el celo y empieza la hiperfagia la hiperfagia es la época en la que los osos se dedican a alimentarse al libidum para intentar engordar y demás es decir durante la época de celo la detectabilidad la probabilidad de detectar osos no cambiaba a lo largo de los años con lo cual ya por lo menos nos permitía establecer el marco temporal en el que debíamos hacer los mostreos si los hacíamos más tarde a partir de la segunda quincena de junio el número de osos no cambia evidentemente o cambia muy poco y sin embargo íbamos a ver muchos menos osos que antes es decir el comportamiento en este caso el celo o la hiperfagia nos permite acotar las épocas de mostreo bueno teníamos unos índices de abundancia y de presencia nos aburro con los con los con los con los métodos y también estimábamos la probabilidad de detectar cambios con este método a lo largo del tiempo cosa que habitualmente no se hace seguramente estáis aburridos de oír las cifras que damos los biólogos del número de osos cada año de osas con crías y demás como aumenta se estabilizan y tal pero habréis oído hablar seguramente pocas veces de cuál es la probabilidad de aplicando un método de mostreo de abundancia de detectar cambios que se llama poder estadístico esta es la forma de hacerlo y es fundamental para que podamos aplicar el mismo método a lo largo de los años y realmente podamos conocer cuál es la tendencia de la aplicación además veíamos que o considerábamos que estos métodos de mostreo que no nos dicen cuántos osos hay sino son índices de abundancia son aplicables a otras especies de grandes mamíferos en zonas de montaña o a otras poblaciones de osos quiero decir que en el caso anterior en los mismos años en los que hicimos este mostreo hicimos un trabajo con genética aplicando procedimientos de captura de captura de forma que si estimamos el número de osos que había en ese momento en la cordillera cantábrica que seguramente lo habéis leído en las últimas semanas o meses en los medios de comunicación que habla del orden de unos 220 osos en toda la cordillera cantábrica es decir esos índices que veis ahí están relacionados con un número de osos que sí es la estima de la población con lo cual no tenemos que estimar el número de osos que hay cada año que puede ser carísimo porque tenemos que utilizar herramientas genéticas que son muy caros pero sí podemos utilizar este tipo de métodos para ver cuál es la tendencia de la población en el caso en el caso de los lobos también para estimar abundancia queríamos ver igual que en el caso de los osos algunos de los factores que estaban afectando a la posibilidad de detectar a los ejemplares dentro del grupo el objetivo en este caso era estimar el tamaño del grupo que es muy importante para estimar la abundancia sabemos en cierta margen de error cuántos grupos hay encantados también en Castilla y León en Asturias pero no sabemos cuántos grupos hay entre otras cosas porque el tamaño del grupo no se ha estimado de forma robusta nunca en nuestro país analizamos 400 observaciones en la cordillera cantábrica de grupos en la cordillera cantábrica y de grupos en la meseta del duelo para ver cómo método afectaba a la probabilidad de estimar el tamaño del grupo a la detección de los ejemplares y demás conseguimos extraer los factores que causaban ruido en las estimas de tamaño del grupo y pudimos estimar el tamaño del grupo en la cordillera cantábrica en invierno y también estimar cómo el tamaño del grupo iba disminuyendo a lo largo del invierno esto no es una novedad también en otras poblaciones han visto que estas cosas ocurren así pero no se había hecho nunca hasta la cordillera cantábrica y como en el caso de los osos también estimamos el poder estadístico para monitorizar para hacer un seguimiento de este parámetro que como os digo es capital para conocer la abundancia de la población de lobos sin embargo en verano por la propia ecología de la especie los lobos en un grupo en verano no se mantienen cohesionados sino que acuden a alimentar a los cachorros a los animales de reunión y no suelen estar juntos y las estimas eran muy dependientes del esfuerzo del muestreo es decir había que hacer un muestreo descomunal en cada grupo en verano de forma que lo hacía logísticamente inagordable no es tampoco raro porque no se suele estimar el tamaño del grupo en verano ninguna población de lobos de verano concluimos que era posible estimar el tamaño de un grupo de lobos en la coordenilla cantábrica en zonas donde los lobos se alimenten fundamentalmente de las presas que cazan ya sean ungulados silvestres o ganado doméstico y que no recurran a recursos tróficos que son predecibles al menos desde un punto de vista espacial es decir los lobos que se alimentan de lo que cazan los grupos en invierno tienen que estar juntos esto tampoco es una novedad porque es lo que se ha visto en casi todas las poblaciones de lobos del mundo aunque se discute mucho que ocurra en la península ibérica pero nosotros creemos que esto si ocurre por ejemplo en la cordillera cantábrica con el sistema central donde los lobos se alimentan de ungulados silvestres o de ganado es decir mayoritariamente recurren a presas que cazan aunque se alimenten de carroñas también pero no dependen mayoritariamente como ocurre en tierra de campos o en la meseta del duero de otros recursos que si son más predecibles al menos en el espacio como son las granjas los desechos de las granjas o los muladares y tal y en ese caso los lobos no tienen que estar juntos constantemente pueden aprender donde están algunos de esos recursos y pueden acudir a ellos sin necesidad de estar cohesivos es decir el comportamiento social la ecología atrófica los hábitos de alimentación influye en los métodos que apliquemos para estimar la abundancia de los lobos como os decía un aspecto muy interesante o al menos a nosotros nos lo parecía y nos lo sigue pareciendo era la pregunta de si la dieta de los osos que sabemos que es compuesta por vegetales y por materia animal en distintas proporciones cambiaba a lo largo del tiempo y como podíamos detectar esos cambios para ello analizamos 1500 experimentos de osos recogidos durante 3 décadas en la cordillera cantábrica evidentemente no nos hicimos la pregunta al principio a finales de los años 70 o los 80 cuando se empezaron a recoger experimentos pero el hecho de recogerlas de forma sistemática a lo largo de toda la cordillera cantábrica nos permitió hacernos la pregunta unas décadas después queríamos saber si había diferencias entre zonas dentro de la cordillera cantábrica que es una zona relativamente pequeña en principio no parece que debiera haber grandes diferencias pero sobre todo queríamos saber si había cambios a lo largo del tiempo bueno vimos que desde un punto de vista estacional fenológico la dieta es diferente en celo en hiperfagia o en invierno lo cual es lógico los osos están comiendo los recursos que tienen en cada momento y por tanto la dieta cambia en la época de celo en abril junio los osos se alimentan básicamente de gramíneas y de herbáceas con una parte de la dieta de componente animal que puede ser insectos tomenas o carroñas o ganado o lo que sea la dieta animal en general en todas las estaciones de la cordillera cantábrica supone aproximadamente un 15 o 20% de todos los recursos que le tienen los osos en la época de hiperfagia entre julio y noviembre aproximadamente los osos se alimentan de vallas de frutos carnosos de frutos secos y de materia animal y en invierno que hay pocas poblaciones de osos en el mundo que tengan algunos ejemplares de invierno funcionando nosotros tampoco sabemos si son muchos o pocos pero entre diciembre y marzo los escreventos que recogíamos estaban compuestos fundamentalmente por frutos secos lo que es lógico es lo que queda de la montanera anterior hayas ayuntos bellotas castañas y demás y materia animal pues hasta aquí no es nada sorprendente en la época de hiperfagia si había algunas cosas llamativas que era la enorme diversidad de tipos de alimentos que consumen los osos cantábricos compuestas por vallas por frutos carnosos y por frutos secos esto no es muy habitual en otras poblaciones de osos parques y además con una mezcla heterogénea de componentes de tipo templado urosiberiano como los agándanos o los terpurrogul y demás y otras de tipo sureño meridional o mediterráneo como rumus o prumus y tal vimos que había diferencias significativas llamativas entre zonas lo cual es llamativo teniendo en cuenta que los osos andan por parece que casi por toda la cordillidad catálica al menos algunos ejemplares andan por todas partes y luego la cordillidad también es un microcosmos es un sistema montañoso de cierta entidad pero vamos estamos hablando de 8 o 10 mil kilómetros cuadrados y sin embargo sí había diferencias llamativas y esto es lo más llamativo y yo creo que lo más importante del trabajo que es que vimos que a lo largo de esos 30 años detectamos incremento en el uso de algunos tipos de alimento llamativamente en los del tipo meridional es decir las cerezas los endrinos las moras y demás algunos declives en algunos tipos de alimentos muy importantes por ejemplo los pulios espornacabras los vaccinium y los arándanos algunas de las más importantes de los recursos de farraceas de robles y de hallas y otras fluctuaciones a lo largo del tiempo por ejemplo en manzanas y demás y esto estaba relacionado con algunas variables climáticas que utilizamos y con algunos aspectos locales es decir tanto los incrementos de los tipos de alimento meridional que era en conjunto en la cordillera antártica como los declives en los tipos de alimento del tipo norteño que estaban relacionadas con índices climáticos es decir hay factores globales hay factores de clima que de alguna manera aunque no sabemos cómo están afectando a los recursos trócitos de los osos y los osos están respondiendo a esos cambios lo que no sabemos todavía no sé si lo vamos a saber es si esos cambios en la dieta van a tener algún efecto en la demografía cabe esperar que sí lo que no sabemos es si por ejemplo parece que los osos están en gran parte sustituyendo los arándanos parte por ejemplo por los plumos por las cerezas si si están sustituyendo si el si el si el alimento más seleccionado por los osos eran los arándanos porque eran más interesantes desde un punto de vista energético y ahora hay menos y están utilizando otros alimentos disponibles pero que pueden ser menos interesantes desde un punto de vista energético cabe esperar que a largo plazo tenga efectos en la demografía o puede que no sea así es decir puede que ahora haya más disponibilidad de plumos que sea interesante desde un punto de vista energético y simplemente los osos han cambiado porque pueden hacerlo de un tipo de alimento importante a otro y luego por otro lado vimos que había efectos de factores locales que los relacionamos con la erriboría y con la carga ganadera por ejemplo había algunas diferencias aunque en general el consumo de arándanos en toda la cordillera estaba descendiendo en algunas zonas estaba descendiendo muy llamativamente hasta el punto de que prácticamente habían dejado de utilizar los arándanos que si los utilizaban al principio de la serie en los años 70 y 80 y eran aquellas zonas que tenían una carga ganadera o una carga de un grado silvestre en la santa y por último cómo los biólogos podemos aportar información útil para la resolución de conflictos utilizamos una base de datos oficial de Asturias en este caso de una década para el caso de los globos y de dos décadas para el caso de los osos y nos queríamos y nos preguntamos varias cosas las vamos a ir viendo ahora no pongo todas las preguntas al principio las voy poniendo a medida que vaya surgiendo en primer lugar si la abundancia de los carnívoros de osos por un lado y de lobos por otro lado estaba relacionada con los niveles de daños a colmenas por parte de los osos y a ganado por parte de los lobos a priori parece que la lógica o al menos la lógica de gestión dice que es así porque de hecho los controles se hacen para disminuir los controles en el caso de los osos de los lobos perdón no he llamado a los osos todavía se hacen porque supuestamente hay abundancia excesiva y eso condiciona los daños a ganado nos hicimos la misma pregunta con los osos y con los lobos en el caso de los osos utilizamos algunas de las variables de las que tenemos información no tenemos información ambiental es decir no sabemos cuál es la abundancia de algunos recursos cada año no sabemos cuál es la necesidad de cerezas o de arándanos o de bellotas o de ayucos cada año de forma que podamos relacionar que en un año en el que hay muchos daños a colmenas es porque ha habido poca producción de montanera no tenemos ese tipo de información entonces hemos utilizado todas las variables de las que disponíamos de datos para toda la serie entera de años y para toda la zona de estudio vimos que los daños a colmenas en dos zonas de la población occidental separamos la población occidental de dos zonas de forma que tuviéramos un tamaño de muestra mayor estaban muy relacionados por un lado con el número de osas con crías que había el año anterior y por otro con el año el año es una variable que indica variabilidad ambiental es decir había factores demográficos cuantas más osas con crías había un año al año siguiente en esa zona había más más daños y de alguna forma alguna variabilidad ambiental es decir hay algo en el ambiente también seguramente en la disponibilidad de recursos que hace que algunos de los recursos naturales que sean escasos esos años probablemente obligan o aprietan a los osos a consumir más materia animal en forma de pupas y de larvas de colmenas porque básicamente los daños a las colmenas se producen en primavera que es cuando no hay miel básicamente los osos están consumiendo atacan o cuando acceden a una colmena están buscando sobre todo proteína animal en el caso de los lobos utilizamos algunas de las variables que teníamos algunas de las variables de abundancia es decir el número de grupos que había cada año con la hipótesis de que si había más grupos un año en una zona cada año siguiente o ese mismo año podía haber más daños utilizamos el número de lobos muertos en controles todos estos datos son oficiales son datos aportados por la administración estudiada utilizamos el número de lobos muertos en controles bajo la hipótesis de que en los años y en las zonas en las que se matasen más lobos al año siguiente debería haber menos daños esa es la lógica de la gestión por eso se matan los lobos creo también utilizamos el censo ganadero en cada zona esto está hecho en siete zonas en Asturias que son las zonas de las zonas que utiliza el plan de gestión de Asturias para establecer la gestión de los lobos utilizamos no sabemos cuál es el censo de ungulados y de mestres cada año es decir los testos de rebicos de ciervo de jabalís y de corzos no sabemos cuántos hay porque la administración no ha podido hacer recoger ese tipo de formación pero sí sabemos cuál es el número de ungulados cazados en cada zona utilizamos esa variable con la lógica de que en los años y en las zonas en las que se cazasen más ungulados silvestres al tener los lobos menos alimento silvestre digamos debería haber más daños al ganado o podría haber más daños al ganado bueno los resultados son estos en rojo veis los factores que pesan más en los daños están puestos están subrayados y puestos por intensidad de color el número de ungulados afectaba el número de ungulados muertos afectaba es decir en los años y en las zonas en las que se cazaban más jabalís o corzos al año siguiente había más daños el número de grupos también en los años y en las zonas en las que había más grupos había más daños pero sorprendentemente el número de lobos muertos en controles en el año anterior hacía que al año siguiente hubiera más daños esto desde un punto de vista de gestión es contraesperado además los lobos en Asturias estos son los datos de de esa serie de años son no recordar 370 lobos o algo así matados entre 2002 y 2010 todo en controles de población oficiales hechos por el Principado de Asturias la mayoría de los lobos en Asturias el 70% de los lobos en Asturias en esos 10 años o en esos 9 años se matan al principio de la temporada entre enero y agosto en época de cría de los lobos y la mayoría de los daños en Asturias se producen entre abril y octubre es decir los lobos se matan en general en el calendario antes de que se produzcan la mayoría de los lobos es decir como os decía un efecto en principio contraesperado desde un punto de vista de la gestión otra pregunta que nos hacíamos y aquí nos sumergíamos en los superfinos en terrenos más pantanosos porque implica un análisis o tomar datos de los comportamientos humanos y analizar los comportamientos humanos no es mi profesión pero lo justifico ahora estas son las 7 zonas de gestión que establece el plan de gestión de los lobos en Asturias cada una tiene aproximadamente 1000 km2 son unos 7000 km2 en total y aquí veis en este gráfico las 7 zonas de gestión con datos de el coste de los daños que pagaba la administración asturiana en cada zona en ese periodo en el periodo 2005-2009 como veis algunas zonas tenían proporcionalmente muchos más daños que otras y en oscuro veis las noticias de daños de lobo que aparecieron en la prensa asturiana en el mismo periodo en principio cabía esperar que allí donde haya más daños el reflejo en los medios de comunicación como un reflejo de la conflictividad social debería ser proporcional esa era la lógica que utilizó pero sin embargo no era así de hecho la zona que más daños tenía en Asturias la 4 la zona central llamativamente más que otras zonas apenas aparecían noticias de daños de lobo en la prensa prácticamente nada y sin embargo la zona que más noticias de prensa de daños de lobo generaba en la nueva España que es el periódico el diario así más leído y comprado más menos leído en Asturias era una zona que tenía muy pocos daños de lobo comparativamente esto son todo son proporciones y son análisis comparados ¿por qué hicimos esto? porque queríamos evaluar también si los criterios que utiliza la administración asturiana para establecer los cupos cada año de controles de población de lobos en cada zona serían lo mandado por el propio plan de gestión del lobo en Asturias que utiliza tres criterios básicamente uno es la abundancia de lobos el único valor que tenemos es el número de grupos de lobos no sabemos cuántos lobos hay pero sí cuántos grupos de lobos hay el segundo criterio para establecer esos cupos es el coste de los daños que debería ser a priori el más fuerte de todos los criterios y el tercero que está incluido en el plan de gestión del lobo en Asturias es el nivel de conflicto social el nivel de conflicto social no está definido ni siquiera en el propio plan de gestión del lobo en Asturias tampoco está definido en el plan de Castilla y León ni en el de Galicia y yo espero que si Cantabria establece como ha dicho en los próximos meses o en los próximos años un plan de gestión y que de establecer algunos criterios que nos defina claramente y cuantitativo bueno pues el número de lobos muertos cada año en Asturias estaba muy fuertemente correlacionado con el número de noticias que aparecían en la prensa y mucho menos correlacionado con el coste de los daños o con la abundancia de los lobos como veíamos antes que las noticias están muy poco correlacionadas con los daños es decir la conflictividad social si la medimos por el reflejo en la prensa está muy poco correlacionada con los daños y sin embargo los lobos se matan parece al menos esto es una correlación pero parece que siguiendo la fuerza de la conflictividad social y además los lobos muertos cada año estaban afectando positivamente al número de daños al año siguiente parece que la gestión de los lobos en Asturias al menos está sumergida en un bucle una espiral demoníaca cuando sacamos este trabajo ya los primeros análisis en el 2012 recibimos muchas críticas incluso de colegas de las administraciones no tanto críticas como desprecio esto no puede ser esto es imposible esto es una tontería esto no tiene ningún sentido y realmente no sabíamos por qué estaba pasando o sea que esto que esos datos ocurren son ciertos no hay ninguna duda ahora por qué es lo que no sabemos nos preguntábamos si era los lobos son animales complejos socialmente viven en grupos son cooperativos y demás y nos preguntábamos nos preguntábamos no porque hubiésemos desconectado la pólvora sino porque algunos investigadores de lobos de otros sitios del mundo estaban apuntando a que los controles de población de grandes carnívoros no estaban teniendo los efectos buscados cuando se hacían controles de población ¿es tan raro estos resultados que hemos encontrado? pues parece que no de hecho hay un informe en Picos de Europa que analiza que analiza datos parecidos entre 2008 y 2010 y encuentra también relaciones positivas entre el número de lobos muertos y los daños al año siguiente en relación de más lobos muertos más daños y un trabajo recientemente ha realizado una tesis de máster con los datos oficiales de daños y de lobos muertos en Cantabria en los últimos diez años encuentra los mismos resultados es decir esto no es tan anecdótico ni tan casual ni tan raro y además en los últimos meses ha publicado un trabajo que por primera vez relacionaba los controles de población la mortalidad de lobos la mortalidad dirigida a rebajar los daños al ganado con positivamente con la mortalidad del ganado en este caso es un análisis con 25 años de casos de mortalidad de ganado de lobos muertos o sea son cientos de ejemplares muertos miles de cabezas de ganado es decir que el análisis es muy robusto es muy potente y estos autores además lo interpretan como que realmente los controles de población de lobos o de otros grandes caríbulos sociales por el hecho de ser indiscriminados están provocando desestructura social y eso prepara un cisco de consecuencias difíciles de prever tanto en las tasas de predación de los lobos sobre los unilados silvestres como en las tasas de creación de los lobos en el canal hay muchos trabajos en los últimos años que están avisando de que de que las manejar las poblaciones de grandes carnívoros como si fuesen solo números lleva muchísimos errores de manejo y de conservación los animales son complejos y las actuaciones duras y sistemáticas y generalizadas pueden producir muchísimos problemas como veíamos antes son especies clave pueden producir problemas en los sistemas pero también pueden producir problemas resultados contrarios a los que se están buscando desde el punto de vista de gestión bueno ya voy a ir el medio acabando ¿por qué hago tanto énfasis en los controles de población? ¿qué son los controles de población? parece que hay un poco de confusión me da la impresión que hay bastante confusión entre controles de ejemplares y controles de población bueno los controles de población son por definición indiscriminados no van dirigidos a individuos concretos se suelen ejecutar al menos en España de forma regular en Asturias se hacen controles de población todos los años que suelen durar todo el año también en otras comunidades autónomas se hacen regularmente controles de población la caza es un sistema por definición de control de población los controles de población por lo que hemos visto en Asturias y en general en la comunidad de Antártica no suelen estar relacionados con los perjuicios ocasionados entre otras cosas porque esos perjuicios no suelen estar claramente definidos es decir no se establece el cupo en función del efecto que tienen los daños en la renta de los ganaderos afectados y eso no lo he visto nunca y el objetivo de los controles de población es no es solventar un problema concreto de predación en una ganadería o en una explotación determinada sino limitar y rebajar la población de lobos danos cuenta que se llaman controles de población que es lo contrario de descontrol de población es decir el término está cargado de agenda política y retórica también bueno como os decía la caza es por definición un control de población cumple con todos esos requisitos pero se hace a veces con el objetivo de aprovechar económicamente el recurso sin embargo los controles de población están establecidos en todos los mandatos legales que suponen los planes de gestión de los lobos en España que están incluidos explícitamente como una herramienta de gestión en el plan de Asturias en el de Castilla León en el de Galicia en el de Álava aparecen como herramientas de gestión sugeridas o recomendadas por profesionales de la biología incluso en los últimos tiempos por ONGs siempre utilizando el eufemismo de que los controles de población pueden ser buenos si se aplican con criterios científicos y técnicos bueno aquí veis un ejemplo de como incluso las ONGs o sea los controles de población están tan interiorizados en nuestro acervo de gestión y de conservación que se defienden incluso por entidades conservacionistas siempre que se tengan en cuenta criterios técnicos y científicos esto que en principio es una buena parece una buena intención y algo razonable yo creo que no lo es ¿por qué? y vuelvo al principio de la charla os decía al principio que las grandes carnívoros son especie clave es decir que desarrollan unas papeles desproporcionadamente importantes en los ecosistemas y la persecución o la rarefacción limita ese papel clave es decir si los grandes carnívoros son perseguidos o se rebajan sus poblaciones no pueden cumplir ese papel clave es decir la ciencia al menos desde el punto de vista de la ecología atrófica no puede recomendar nunca que se hagan controles de población de especies clave además son especies apicales es decir son escasos por naturaleza no están adaptados a sufrir predación y además los grandes predadores apicales tienen sistemas de autoregulación de sus poblaciones que no tienen en general otros grupos de mamíferos y de vertebrados entre esos sistemas de autoregulación está el infanticidio los cálidos cometen infanticidio como sistemas de autoregulación de la población es decir aquellas poblaciones de grandes carnívoros que no son sometidas a persecución no cambian en general llamativamente a lo largo del tiempo es decir esa idea de que si los lobos o los tigres o los leones o los licaones no son controlados aumentan exponencialmente no tienen ningún fundamento como os decía la condición de apicales los hace vulnerables limita su condición de especies claves y como os decía también tienen sistemas de autoregulación de las poblaciones entre esos sistemas de autoregulación de las poblaciones hay sistemas de supresión reproductiva de los ejemplares a otros infanticidios y demás yo creo según las evidencias de la ciencia y de la técnica que no hay posibilidad de aplicar criterios científicos y técnicos que justifiquen los controles de población insisto en los controles de población como diferencia a los controles de ejemplares que hay por tanto de otros criterios que a lo mejor teníamos que tener en cuenta también criterios éticos o de otro tipo desde hace décadas se está llamando la atención de este tipo de cosas es decir matar animales indiscriminadamente que no sabemos que no sabemos si han hecho algo o no han hecho nada tiene algunos problemas éticos también y quería decir que puede haber otros muchos argumentos para matar lobos desde luego se puede matar lobos por dinero se puede matar lobos por cinismo por odio por manía por muchas razones pero no basándose en criterios científicos y técnicos bueno y acabo esta es una esquema parecido al del principio que quiere llamar la atención sobre las dificultades que tiene conservar o estudiar a estos grandes carnívoros en ambientes humanizados nuestra compleja interacción suele llevar a dar lugar a distorsión en la percepción de los conflictos es trabajo de los sociólogos no tanto de los biólogos y la propia flexibilidad ecológica de estas especies limita mucho las posibilidades de que podamos conocer con robustez la abundancia y las tendencias de estas poblaciones o de estas especies sin embargo es posible incorporar el comportamiento y la historia natural para estimar la abundancia y para estimar el monitoreo de las poblaciones también sería muy interesante monitorizar algunos comportamientos muy importantes como por ejemplo la dieta hemos estudiado las tendencias o los cambios o las oscilaciones de la dieta de los osos a lo largo de décadas pero no se han hecho con los globos por ejemplo también sería interesante seguir y monitorizar algunos comportamientos normativos como los infanticidios sexuales o la cohesión en los grupos de los globos y desde luego es muy importante monitorizar el estado de los conflictos y vuelvo a llamar a la ayuda de sociólogos y demás que puedan desentrañar y comprender gran parte de los componentes no biológicos que subyacen en el mundo de los conflictos en los conflictos que percibimos que los grandes cambios nos causan o en los conflictos que tenemos grupos humanos con diferentes percepciones o diferentes intereses sociales que son o de los que depende mucho la conservación de estas especies como decía los diagnósticos de los conflictos son extraordinariamente complejos al menos para mí yo he leído en los últimos años cientos o miles de artículos científicos sobre conflictos de grandes cambios y debería decir que cada vez sin más pero no me atrevo a decirlo sobre todo por lo que incluye de nuestros propios comportamientos hay una parte importantísima del mundo de los daños del que no tenemos información al menos nosotros no la hemos podido incorporar en los análisis de Asturias que es como el manejo del canao o de las colmenas afecta a los daños que están recibiendo o percibiendo o sufriendo esas explotaciones es decir como se maneja el canao como se mantiene si tiene pastores si tiene perros o como los colmenales se manejan con pastores eléctricos con cierres y demás no tenemos ese tipo de información y por lo que leo es una información carente en la inmensa mayoría de los lugares donde se están haciendo este tipo de análisis a veces se hacen medidas de gestión como mejoras he puesto ahí una foto que no se ve muy bien pero bueno esta es una foto del parque natural de Somiedo no sé si veis hay infinidad de puntitos blancos que son cerezos plantados está pegado a un núcleo urbano esa medida de gestión está hecha con muy buena intención pero no está basada en datos que apoyen que realmente hay carencia de cerezos en esa zona y además como veis se han plantado a la vera de un núcleo urbano es decir si los osos realmente acuden a esas zonas vamos a tener muchísimos más problemas que lo que se pretende solventar este tipo de cosas se están haciendo con una profusión y con una difusión de la Comedera Cantábrica absolutamente asombrosa desde hace años y por último otra de las factores que influyen mucho que pueden influir a los daños son los controles de cortación cuáles son los efectos los hemos visto y ya síntesis la conservación de los grandes carnívoros en ambientes humanizados tiene que tener en cuenta que son especies complejas socialmente muy complejas en ambos casos los osos y los lobos tienen relaciones sociales que no conocíamos y que no conocemos bien y que pueden afectar a la demografía a la dinámica de la población y en el caso de los lobos todavía más no solo son sociales sino que son cooperativos las perturbaciones y la mortalidad desde luego están teniendo sin duda aunque no sabemos cuantificarlo un efecto en su papel clave también en las relaciones interespecíficas y desde luego en las tasas de generación tanto en las de mulos silvestres como en las de ganado y a pesar de todo a pesar de que conocemos este tipo de cosas en concreto para la cordillera cantábrica y se conoce para los grandes carnívoros en gran parte del mundo insistimos insisten las administraciones en seguir desarrollando y ejecutando controles de población como una medida de manejo en los últimos tiempos ya dándole un rizo absolutamente surrealista no solo para tratar de minimizar los daños al ganado sino como una medida de conservación he puesto ahí controles de población para el manejo y conservación incluso en espacios protegidos porque algunas de las resoluciones del Parque Nacional de Picos de Europa utilizan específicamente estos términos se están haciendo controles de población de lobos por los desequilibrios naturales que generan los lobos en el Parque Nacional no me invento nada tengo las resoluciones si se acudan las queréis ver son documentos únicos a cabo hemos aprendido algo de la ecología de las redes tróficas de las cadenas tróficas y demás en los últimos tiempos de lo que suponen las áreas naturales y las áreas silvestres en cuanto a necesidades de conservación pues parece que yo diría que poco en los últimos tiempos hay formas cuantitativas de medir cuál es la naturalidad de algunos espacios os pongo un ejemplo aquí del occidente de la cordillera Cantábrica de unos trabajos que se han hecho en Asturias que miden cuantitativamente cuál es la naturalidad de la vegetación en esas zonas es decir aunque estamos hablando y el título de la charla era conservación o existencia de grandes carlinas en ambientes humanizados la cordillera Cantábrica es muy distinta de unas zonas a otras tiene zonas muy humanizadas más humanizadas y tiene zonas muy poco humanizadas muy salvajes es importante conservar estas zonas salvajes en general para la conservación de la biodiversidad parece que lo que estoy diciendo es una obviedad pues parece que no es tan útil en los últimos tiempos en algunas de esas zonas mejor conservadas más salvajes y más naturales se desarrollan medidas de gestión denominadas como mejoras que son extraordinariamente agresivas con la vegetación natural el hecho de nominar a una medida de gestión como mejora parece que la hace inmune a las críticas y le crea una especie de halo salvador ¿por qué son importantes las áreas salvajes y naturales aunque sean menos salvajes y menos naturales que las de otras latitudes? porque suponen una garantía desde luego de funcionamiento del ecosistema y en el caso concreto de los grandes carnívoros son las fuentes de las que se nutre la población en las zonas más salvajes y menos humanizadas es donde hay bajas tasas de mortalidad y en las zonas más humanizadas hay más tasas de mortalidad si todo estuviera muy humanizado relativamente humanizado probablemente no tendríamos osos aunque nos lleve a pensar que sí el hecho de poder ver osos en una zona como Proaza que es relativamente en el centro de Asturias relativamente humanizada pero probablemente si toda la Códiga Cantábrica fuese así no habría no habría osos además las zonas salvajes y naturales son la garantía de que esas especies o esas funciones del ecosistema se lleven a cabo sin las perturbaciones que introducimos los humanos en la naturaleza y tal es así que incluso los biólogos de la conservación en los últimos años ante la nueva tendencia o moda de la conservación amable esta conservación que dice que debemos conservar aquello desde un punto de vista que no sea utilitario están llamando la atención de que aunque no veamos utilidad en las zonas salvajes y naturales o no una utilidad inmediata debemos hacerlo como una garantía de futuro de nuestra propia conservación y desde luego como una forma de respeto hacia otras formas de vida o otros sistemas que deben poder vivir sin una introducción y una manipulación constante por parte de las actividades humanas bueno eso es todo muchas gracias por atender que ha sido demasiado largo me parece espero que se haya gracias aplausos aplausos Gracias.